Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fran Delgado aquí. Quería enseñarles lo que viene en una caja cuando compran una de las canvas que yo hice en mi página web. Acá está la caja, así me acaba de llegar. Voy a abrirla ahorita para que puedan ver todo lo que viene acá. This is Fran Delgado and I am doing an unboxing of what you get when you buy a canva on my online store. It comes with this beautiful box and it has over here a small print of what is the print you got. Tienen esta hermosa caja y tienen acá una pequeña imagen de qué es lo que ustedes compraron. En este caso es mi Jean Grey versión Skate. Oh, está súper bonito. Entonces acá hay como un certificado donde pueden tener como una idea de cuál es el print que compraron y viene más información. There is like a certificate so you know what's the print that you got and more information. And, tadaaa. Oh, it's so cool. Look at this guys. Está súper bonita. Viene aquí como reforzada para que no se mueva. Está hermosísima. Veanla. Está lista. Tiene también para que la puedan colgar. Lista para colgarla. Y viene con el certificado de autenticidad y la canva. Thank you very much for looking at this video and I hope you soon get some of my canvas because these are amazing. Gracias por ver este video. Así son mis canvas. Compran alguna en mi tienda online. Y avísenme si hay que comprar una, traguenme y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. שוב 1 Gracias.